La bomba de Benedetti. Columna de Alexander Molina Guzmán. Era esperarse que desde las mismas entrañas del pacto histórico pusieran el grito en el cielo por la decisión del presidente Petro de nombrar a Armando Benedetti como su asesor. Armando Benedetti, en medio de varios escándalos, ya había cumplido su ciclo con el actual gobierno. Ya estaba listo para ponerse en uso de buen retiro, pues este personaje reconocía que tenía asuntos familiares que atender y que tenía también problemas de salud que atender, como seguir con tratamientos para superar su adicción a las drogas. El hombre ya estaba listo para dar un paso al costado, pero no, el presidente es quien decide ponerlo más cerca de él sin importar las consecuencias. ¿Gran equivocación? Sí, porque si el mismo presidente ha dado línea para que el pacto histórico se constituya como partido y desde allí se continúe con las políticas progresistas que ponga la Colombia en otro orden social más justo, debe entender que no debe lanzar este tipo de bombas que estropean la consolidación de ese proyecto político. El presidente sabe que varios sectores y parte la misma ciudadanía han entendido que este tipo de gobierno de corte liberal progresista hay que continuarlo. Y si lo sabe, pues que entienda que él no puede contribuir a tirárselo. El proyecto político que lidera el presidente no es solo de él, pues ha calado en las bases sociales que requerían que llegara un gobierno que en verdad constituyera un orden social más justo que perdura en el tiempo. En consecuencia, el presidente tiene que aprender a soltar, desligarse de situaciones o personas que perjudican el proyecto político. Y en ese aprender a soltar, también debe entender que el liderazgo tiene que asumir lo otros que hayan demostrado o demuestren la misma tenacidad de él en su recorrido político. En México tenemos el ejemplo más reciente. Salió de la presidencia López Obrador y llegó Claudia Chenbaun-Paura, impulsada por el mismo partido que ellos construyeron, el Morena, con un amplio respaldo ciudadano que se ha apropiado de ese proyecto político. Y ese liderazgo tiene que renovarse y fortalecerse en las regiones, pues hay gente que llegó al parte histórico para aprovecharse del cuarto de obra, con poco o nulo compromiso para construir partido, sin arraigar con mayor eficacia el proyecto político en los sectores sociales y en la gente. El proyecto progresista es atacado desde varios blancos, pero de esa bomba llamada Veretti, que no representa a ningún sector, el presidente es el único responsable de activarla y lanzarla.